Vamos a ver, ¿que yo la conozca? Claro, hombre, yo tendría 12 o 13 años, tendría. Claro, hasta 80 ya, debía cumplir 80, pues todos esos años. Esto era todo terreno baldío, aquí no existía ni el pabellón tampoco. Este pabellón no existía. El pabellón era en la casa del general, que era donde estuvo mi padre de cocinero. Después pasamos aquí a este pabellón en el año 50. Pero vamos ya, todo esto era todo aterrizo, aquí no había carretera ni nada. El pabellón este se inauguró en el año 50, entonces todavía no había iglesia, fue posterior a los años. ¿En un comedor? ¿Era el comedor? Sí. Uno de los pabellones grandes era un comedor. Era el día de la patrona, por ejemplo, se celebraba la misa en el comedor que está diciendo ella, justamente según entras por la puerta principal hacia adentro. ¿En mi casa? Efectivamente, entonces ahí había un comedor y ahí ponían unos bancos y demás y se celebraba la misa del día 10 de diciembre, del día de la patrona. Y se llora tú y me la apuñaló. Eso es. Entonces, el club... Pero en Madrid. En el club, eso fue antiguamente el tiro de oficiales. Ah, ese no lo conocí. El tiro de pichón. Ah, el tiro de pichón. El tiro de pichón, que yo no lo conocí. Venían de todo el mundo, pero ya después se preparó para el patio de gasolina, que era a donde almacenaban la gasolina para coches y aviones. Entonces, entraban y salían cisternas, los aviones estaban en el campo, entonces para reponerla y fue el patio de gasolina. Y después estuvo ahí el juzgado también, una salita que era el juzgado. Y ya después, pues, se quedó un tiempo parado y fue cuando ya empezaron, al cabo de los muchos años, a prepararlo para el club. Y después, últimamente, trajeron lo que era la sala histórica que estaba aquí. Sala histórica que se creó no hace mucho y la pasaron allí al club. Hasta que no me dijo ella, es chiqui, digo, hombre, por favor. Yo a él tampoco, hombre, que yo lo le he dicho a un niño. Es un niño y mira por lo que me he encontrado. Claro, hemos estado hablando del tiempo y yo he calculado, digo, claro, si yo en aquellos tiempos tenía yo... Tú eras más chico que yo, ¿no? Sí, 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 claro. Y ahora a la edad de tu hermana. Claro, yo voy a cumplir 80 horas. ¿Qué ocurre? Que en aquellos tiempos, lo que te estoy hablando... Ocho años, tú eras más chico. De que aquí no había de nada ni nada. Te estoy hablando de cuando yo tenía... Dice, ¿a qué se dedicaban ustedes? ¿De qué hacían? Y aquí no teníamos nada. A jugar con un caos que tenía en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!